Hola curiosas y curiosos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. En esta ocasión hablaremos sobre un tema escabroso, y es que vamos a estar conociendo sobre tres obras de arte que están consideradas como malditas. Se conoce que el arte en todas sus expresiones está rodeado de mitos y leyendas, sin embargo la pintura es una de las disciplinas con más misterios. Y es que son muchas las pinturas que la gente asegura tienen algún tipo de maldición. Como es el caso de la pintura Venus del Espejo, que realizó el pintor Diego Velázquez, que a pesar de ser una obra bastante preciosa, ningún museo, hotel o cualquier otro lugar quieren tenerla. Y es que la razón por la cual todos rechazan esta pieza de arte, es porque se ha sabido que todos sus dueños han enfermado de una forma repentina, que los ha llevado a la muerte. Incluso algunos de ellos fueron asesinados. También se corre el rumor que un trabajador de un museo intentó deshacerse de este cuadro rompiéndolo con una navaja. Para su sorpresa, el lienzo jamás se rasgó. Otras de las pinturas de las que también se cuenta tienen una maldición, son los famosos cuadros de Los Niños Llorones, pintados por Bruno Amadio. Se dice que estos cuadros están malditos, porque esta creación es una puerta para pactar con el diablo, y que terribles acontecimientos le pasan a todo aquel que se ha atrevido a colgar alguno de estos óleos en sus paredes. Entre estos horribles sucesos que han pasado, son incendios que han acabado con el lugar entero, sin dejar rastro alguno, más que el cuadro intacto. Y por último, tenemos el cuadro del Hombre Angustiado, que es considerada una de las obras de arte con más carga paranormal. Se sabe que el autor de esta pintura tenía algún desorden mental, que de hecho, este hombre utilizó su propia sangre para crear este cuadro, y al finalizarlo decidió terminar con su vida. La familia Robinson, que son los actuales dueños de esta pintura, aseguran que el cuadro gime y se queja durante las noches. También que han percibido el llanto de un hombre e incluso la perturbadora presencia de una sombra. Sin duda, estas pinturas cuentan con unas historias bastante peculiares y tenebrosas. Espero hayas disfrutado de este sorprendente y espeluznante dato. Y nos vemos la próxima para sumergirnos una vez más en El Chapuzón Cultural. ¡Gracias!